hola hola chicos salimos de la cuenta la historia de que estaba con una gran mala cara entonces ahí vine yo y como ya estaba cambiada y todo le dije yo ya está bien le dije porque le di la cara así va y me dijo si me dijo nomas que no me quiero así toda fresita va como andaba entonces le dije ah pues está bueno tomo y le dije cuidamelo y le dejé la cosa ah todo la maletera y empezaron todos a venir yo le puedo tener las cosas suyas por todo esto no me digo de maletera me ha dado y que se queda aquí vamos a llegar aquí vamos a traer me dejaron todas las cosas pero aquí las tiré ese día se me perdieron dos teléfonos a mí ahora entiendo por qué está ahí porque es un gran animal me dejaron dos teléfonos a mí me la está compando ay yo prima la Nayeli va si vamos al río yo quiero de las dos caliente 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 suaves no eso el lado torbellín o velados torbellinos y el sabor tiene banana y la banana y está bien caliente ¿Quién va a quedar en las bananas? yo no yo sí y rolo quien quiera yo una de piña ahí me rolas una de mango ¿cuántos? cinco seis yo un rolo un mango piña y piña banana una de mango yo quiero una banana Tark yo piña banana para Tark y una banana y una banana una banana yo ese ¿tienes más? yo tengo un choco de banana ese es banana ese? si mango banana gracias yo de piña sería uno de piña uno de mango y el resto de banana si te gusta la banana todos los que están ahí y que son esos como chocos saquen los diez ajá saquen los dos tres cuatro cinco seis siete ocho dos más dos más de banana es que a estos le gustan la banana si son banana chocos banana no es de aquí va es el viejo de cola ah ¿cuál es el de piña? viejo viejo raro este es piña gracias 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 papillon otra banana aquí otra banana otra banana otra banana julio no va a comer sorbete la dieta no puedo chocos 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 ¿qué pasó? está rico está también rico mmm mmm está rico mmm mmm de piña mmm tiene sabor a chocobanano mmm de esto no hay no de esto no hay no de esto no hay porque ya lo chupé todo este está más rico tiene sabor a piña sabe a piña porque este es piña está más rico este está rico el de chuga mmm está rico sabroso no hay 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 como me enseñó la mano derecha donde tenía la cámara vamos entonces vamos la río río porque ella baja la creciente ah bebida caliente no puede comer dulce Tome, tome. Tome, tome. Tanto a tu acrimiento, una vez, pues. Ya le dije que vamos a hacer un imitado. Si es un viaje, vas a tener que salir en un viaje. Julio, en los viajes aprovechá. Ya le comí suficiente que haga un montón de huevos en la mañana. Una mordida, una mordida. No, pero igual. Solo huevo, huevo. Llevaba grasa, llevaba chicas. Ayer dije que he comido siete quesadillas. ¿Es cierto? Sí. Ahí me contaron. No, pero en un viaje por. Ya ves que vas a comer, no puedes salir. Igual. Cuando venga a hacer la transformación. A nadie le va a hablar. A ver quién cae. ¿Pollo campero? ¿Pollo campero? ¿Ustedes confunden la vista? ¿Pollo campero? ¿Una ensalada? Confunden la vista con coqueteo. Un tazón campero, compro. Hay ensalada. Esa ensalada, el tazón campero tiene una de ensalada. Este. Un tazón campero. No, yo solo de la que viene. Todas las paletas que me hacen. Igual para tu paleta o que te la chupes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga! ¿Quiere más paletas? Un chico. No, yo quiero caliente. El cerebro me hace así. ¿Quiere paletas? Otra más. Sí, yo tengo mucho más. ¿Una de esas? Una de esas. Yo una de las negras. Otra. No, yo sí, yo sí. No, yo una entera. No, yo una entera. Yo una de las negras. Otra. Otra. Yo quiero una entera. Cinco enteras. Otra. Otra. Choco banano. Yo quiero caliente. Cata. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la niña? ¿Qué tiene la niña? ¿Qué tiene la niña? Ofillo, anda. Anda, Ofillo. Anda, Ofillo. Mmm. Allá está el basurero, miren. A ver. Sí, ahí está el basurero. Yo quiero una de piña. Yo quiero una de quinello. ¿De qué son esos? Ya ven que le gustaban de piña. Estaban ricas. ¿Y la de quinello? Una de quineo. Una de quineo. Una de quineo, dos. Quineo, dos. Mango. Eso señor, una. Dos, cuatro, cinco. Le falta una. Voy a agarrar la mía. ¿Cuál es la de quineo? Seis. Dame la de piña. Mango. Esa es mía. ¿Esto le falta una? Esa es la mía. Esa es la mía. Es guineo? Buen y guineo, mía. ¿Cuánto sale ahí? Ah, pero ya no hay. Yo vine una. Ah, pues esta es cambie la de guineo. ¿Esta es de guineo? Ah, es de guineo. ¿De guineo quiere el cambie? Banano. Una de guineo. Una de guineo, ¿sale? ¿Cuánto sale ahí? ¿Cuánto ya había hecho la cuenta, camarón? Sí, van. Sega bien. Eso. ¿Y lo que quieres? ¿Hilo? La mía es una de banana. Ya había pedido una. Una de barata. Una de barata. Una de barata. Una de barata. ¡Cata! ¡Viejo! Mira la catanda frío. Deme una banana ahí. Una de piña. Ah, pero yo también. Esa es la que se me quitaran. Un frío. Sí. ¿Qué ando granada? ¿Papi? ¡Ay, Dios, canta! ¿Qué ando granada? 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 Es normal. El viejo, mira la puedo chupar ahí. Y yo. ¡Qué raro se ve aquí en la cámara! Fíjense que quizás voy a comprar aquí y la puedo llevar allá. Si aquí vale un dólar, allá la puedo dar a cinco dólares. Yo cada una. Dale, dale ahorita, dale. ¿Ahí no la han pagado todavía? Vale, dale, dale. Vale como uno diez. Vale carapalera, banana. Aquí Henry me quitó. ¿Más, Henry? ¿Más? Vale, vale. Me pedí otra. Mmm. ¿Están buenas? Los bichos no me creen que venden de estas allá. Yo las he comprado. No. Aquí viémonos unas dos cajas para vender allá. No, yo tengo ni todavía. ¿A dónde venden? Pasa un picas vendiendo. Y pasa con un megáfono gritando paletas. Él lo vende. Paletas de Guatemala. Y estas no. ¿Verdad que estas son clásicas? No, no. La marca no. Pero así son. Pero son iguales. Son iguales. El mismo sabor no tiene. El sabor también. El sabor no creo. El sabor no, pero si son de estas. Pero son iguales. Yo quiero de estas, no de aquellas. El mero del mismo sabor. Yo no creo que vaya. Tú compraste una franquicia y la pones allá. ¿Te puede? El sabor está rico. Sí, el sabor es pura. Está rico. Tiene un pequeño sabor así con batano de verdad. Tres días de ejercicio me estoy comiendo aquí. Muy caliente. Vamos a la bebida. Vamos a la bebida. Nos estamos quedando sin batería. Nos estamos quedando sin batería. Por mi. Oh my God. Está rica. Y no quería frío. No quería va bien. Pero... Rebeta le gusta más. De plátano. De plátano. Que rica están. Mmm. Están tan cremositas. No empalagamos. No empalagamos. No empalagamos. No están tan dulces. Que rica están. Pero que no le ve el sabor de verdad de alineo. Mmm. A choconano. Ajá. A choconano. Ajá. A choconano. A choconano. Ay Dios. Vienes días de rango. No sé qué pasa ahí. No. Como que si alguien. Porque si no discuten en cámara también pues. ¿Por qué no discuten en cámara también? ¿Por qué pasa? Ahí la vieja zapadita. Peleando un idiomático. Se llama. No estaba haciendo nada. Tus papás están peleando. Pero por qué no discuten así en persona. ¿Por qué? Está bueno que peleen. Pero por qué no peleen así pues. Ok. Cuando estaba. Lo de las pelotas que estábamos haciendo el reto. La Camila estaba emocionada que un chapín lo besara. Entonces Chugar de ahí anda. Como que reclamando. ¿Y por qué a otro? No. No es eso. Chugar nunca me ha reclamado. Y yo nunca lo ando celando. Y entonces cuál es el peito ahorita. No. Que digo que porque como estaba así. No me quería agarrar de la paleta. No. Porque tiene frío. Yo escuché. O sea que la está jodiendo. 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 Yo pensé que fue la otra novia. No, porque. Mmm. Es que también Julio le. ¿Eso es? Julio. Ahí venía Julio. Lo que no es celoso. Si le he metido. Con la Camila. Con la Camila. Cállase. Ahí venía Julio con la Camila. Cuando íbamos saliendo de allá. Y le dijo. Le dijo. Me dijo a la Camila. Oiga Julio. Este. ¿Qué le dijo? Y dije. Fue Julio. Fíjense. Adelantó. Y me quedé con la Camila. Y me dijo. Es que dice Julio. Que Sugar no me es sincero. ¿Por qué? Le dije yo. Porque dice que no ha dejado la otra. Y que siempre la anda viendo. Ahí viene esto. Es que sabe. Pero sabe cómo salió eso. Porque me dice. Verdad que yo ya puedo entrar a la familia. A la Camila. Y le digo yo. Pues fíjate que. Mientras que Sugar no ha dejado la novia. Le digo. No creo que pueda entrar. Le digo yo. Pero Julio. Vos tenés que saber. Que la Camila es caso especial. Con ella no se puede bromear así. Es que ella se toma las cosas. ¿Cómo le dice su hija? Es que no es broma. No le falta el respeto. No es broma. No es broma. Sugar si tiene novia. Ya ves. No es broma. Vamos a la bebida caliente. ¿Cómo? Carme. Carme. Por caliente le va a llamar a la UTA. Míreme. Por eso. Por eso. Por eso. Y sigue comiendo como que nada. Madre. Esta bicho el menor. No.